En viernes 22 vamos a realizar una actividad en nuestro cuaderno con ayuda de las figuritas que ya armamos. Vamos a dibujar nuestras figuras en nuestro cuaderno, pero vamos a realizar una tabla que te enseño a continuación. Realizarás esta tablita en donde te indica figura, nombre, número de lados y símbolo en tu cuaderno. Donde dice figura tú vas a dibujar la figura geométrica que has realizado y como tenemos seis figuritas tú tendrás seis dibujos. En donde dice nombre, colocarás el nombre de la figura que has realizado en cachiquel. Por ejemplo, el cubito que revisamos tiene forma de cuadrado. Entonces vamos a colocar nuestro nombre en la parte de la par. Luego vas a contar cuántos lados tiene ese cuadrado y lo vas a colocar en números mayas. Y en el símbolo vas a colocar el número maya con símbolos. Que en este caso si el cuadrado tiene cuatro lados, vamos a colocar cuatro puntitos. Y así te vas a ir con todas las figuras. En esta tablita ya tendrás realizada la actividad del día viernes 22, número 3.